Hola, buenas tardes, habla Manuel Rivas, aquí estoy debajo del puente que está sobre el boulevard Medina Asensio. Fui del otro lado, obviamente es el lado que no han intervenido, donde hay mucha agua, obviamente la maquinaria ahí no se va a poder meter, pero del lado donde sí se metieron y que ya sabemos lo que hicieron, pues las máquinas andan emparejando por lo que veo, andan emparejando el lado seco del lecho del río. Me imagino que terminaron lo que pues tenían pensado hacer, están emparejando el suelo y removiendo pues árboles, ramas, entonces no sé si alguien que haya venido antes que yo, más o menos son como las once y media en estos momentos de la mañana, hoy lunes, entonces no sé si otras personas vieron que de hecho estuvieron derribando algunos árboles que todavía quedaban, por lo que yo veo pues nomás andan emparejando el suelo. Por cierto, del otro lado del río, pues constate la presencia de mucha fauna, muchas iguanas enormes, me imagino que son algunas iguanas que se refugiaron, las que pudieron. vi también bastantes patos, no sé qué especie, pero lo que puedo observar es que pues andan de nuevo emparejando el terreno, espero que nomás llegue a eso, vamos a seguir observando y vigilando pues que no afecten pues ya sea río abajo o río arriba, que a mí vivo yo en la parte más hacia la montaña, entonces me preocupa que vayan a intentar hacer eso si es que está o estaba entre sus planes. Bueno, eso es todo, yo de nuevo no veo a nadie de los grupos que estamos abogando y defendiendo al río pitillal y pues se ve la situación tranquila, no veo de nuevo que estén haciendo algo que no habían hecho ya. Hasta pronto.